Hoy en el programa, Fiesta Nacional del Reservado, desde Laguna a Las Encadenadas, Pihué, provincia de Buenos Aires. Enseguida recorremos la laguna y después comienza la acción con montas en categoría, cuero tendido y clinas. Y además, es el tiempo de grupa y un broche de oro imperdible. Además, conocimos el proceso de fabricación de la vacuna contra la encefaliomielitis. Así que, prepará el mate, que nosotros ya tenemos todo dispuesto para ir jineteando. La legendaria, famosa, tradicional, Fiesta de Laguna a Las Encadenadas. Partido de Saavedra, Ruta 33, entre Pihué y Bahía Blanca, un lugar que vos tenés que conocer. Son tres lagunas encadenadas, es un club de pesca y turismo. Realmente hay de todo un poco, lancha, agua, pesca, jineteada, bailanta, todo lo que vos quieras encontrar, lo vas a encontrar acá. ¿Cuándo? En el mes de febrero, el 8, 9, 10 y 11 de febrero, Laguna a Las Encadenadas te espera con una propuesta anual que vos no podés desperdiciar. Estamos mirando imágenes del año anterior o de la fiesta pasada como una invitación que hace el Club de Pesca y Turismo de esta décima sexta fiesta nacional del reservado, la número 33 de carácter provincial y 53 años de historia de jineteada y folclore, Laguna a Las Encadenadas, Pihué. Aquí está la familia tradicionalista del campo y de la ciudad. A más, que es un pueblo chico que se convierte en un camping gigante. Acá está la gente de salud también. Yo digo que le llaman por ahí por la zona a las vacaciones del pobre porque hay gente que le gusta ir a la sierra, hay gente que le gusta ir al mar y que puede hacerlo. Y aquel que no puede por ahí, se saca las vacaciones y una semana antes y una semana después se queda en esta fiesta de la laguna porque el lugar es maravilloso. Hay almacén, hay bailanda todas las noches, digo almacén, pero de duría, ¿no? De alimentos, carnicería, verdulería, lo que vos quieras para pasarla bien, con precios módicos y la familia Montiel. Ahí anda el Indio Pampa con sus compañeras, saboreando un mate. Allá está Mario Goya, acá adelante está José Finio Rosana, que son mi familia, los muchachos del sonido. Bueno, todo, todo para ponerse en marcha. Fíjense en esta toma de las cámaras de Ginateando, esto que va por la pantalla del 9 y para todo el país, toda la familia reunida, ahí no hay corralitos, no hay divisiones, el negro Juan Carlos Montiel de Patagones que se despidió ese año y estos son los payadores. Cristian Méndez de Valcarce, Facundo Quiroga y arranca la primer monta Gastón Mario, el hombre viene representando los pagos de Chascomús con el cuero tendido, una difícil, monta Diacaballo, bien prendido, buena cintura, vista, habilidad. Gastón Mario, señores, ahí lo tenemos, rengueando, pero Diacaballo, jinete, este es el Tito Pascual, más vista querida Tito, qué galope desparejo tiene. Me lo pierde, me lo deja en el camino al Tito Pascual. Maximiliano Gutiérrez, qué manera de bajarse con gorra y todo, Maximiliano, quedó medio golpeado, pero no pasó nada. Primero se desprende la gorra, que caen, a ver, bueno, cayeron medio juntos los dos, gorra y hombre cayeron medio juntos, pero por separado. Ahí está el paisano Tito con el aplauso del público. Y ahí estamos, Centeno, ajá, salió con todo, tomá leña por si se acaba el querosén, pero también me lo pierde al paisano Centeno allí, bajo la mirada atento de los muchachos jurados, de todo el público, que está acompañando esta fiesta. Ahí está el presidente, oh, don Chauvie, cómo le va. Se va a Córdoba, que luce un casco, que lo vemos con muy buenos ojos, está defendiendo su salud, su integridad física, este jinete paisano Córdoba, Bautista Torres. Allí lo tenemos, el de Coronel Suárez, Bautista Torres, este no persiguió la gorra, la dejó que se cayera, ahora sí, ahora sí se bajó a buscar la gorra también, es Bautista Torres, del pago de Coronel Suárez. Y ahora Alejo Quevedo, Alejo Quevedo salió con todo, poniéndole con el cuero tendido, es muy buena la topada, lo la dio, lo la dio, claro, muy buena potrada, muy buena potrada, los muchachos son de a caballo, pero con esta monta del cuero tendido, la cosa no es fácil. Del 11 al 14 de enero, quincuagésima fiesta nacional de la cebada cervecera. El jueves 11, César Banana Pueyrredón, el viernes 12, a las 18, jineteada con caballo elegido y el show de damas gratis y la cebada fest. El sábado 13, desde las 18, jineteada con grupa, con 6 caballos a la final, y el show de Destino San Javier y Amar Azul. El domingo 14, desde las 10 y media de la mañana, jineteada con bastos y encimera, a las 18, jineteada en bastos, con 6 caballos a la final. 4 millones de pesos en premios, animan Carlos Gómez, Jorge Alberto Zocodato, Marcilo Pellejero y Facundo Quiroga. Y en el cierre, el show de los palmeras. Informes y anticipadas a los números en pantalla. ¿Cuánto espera? Estaremos con el programa jineteando. Hay cosas que son parte de nuestro orgullo nacional. Nuestras jineteadas, nuestra música, nuestra gente y nuestra gaseosa. Tomá Manaos, toma lo mejor de tu país. Y el fin de semana que viene los esperamos en Pugán. 11, 12, 13 y 14 de enero, la fiesta de Pugán está en marcha, la fiesta de Pugán, que es otro lugar, don Juan Carlos Montiel, a usted le hablo que está allí, dando órdenes con el dedo. Este, es otro lugar que no podés dejar de visitar Pugán. Nahuel Vázquez, entonces, ahí continuamos con el cuero tendido, con esta difícil categoría, potrada muy buena, realmente echaron los tropilleros, los muchachos de a caballo y el trabajo de los muchachos apaginadores ni hablar. Nicolás Amaya, mamita, querida Nicolás, qué cortita fue la conversación, pero el hombre se echó una parada, pasaba en una alazán calzado de cuatro, el Vasco Ávila, Cruz Varela, el de Capilla del Señor, de a caballo, está el negro, ahí está, haciendo cintura, lo midió larguito en el enriente, habilidoso el hombre. Ahí estamos con el hombre de Capilla del Señor, don Cruz Varela. Hacemos una pasada por el público, mientras se acomoda el pelado Ibarra, vamos a ver qué dicen las chicas que saludan a las cámaras de Quirateando, a Taliba Roca, a La Pampa, los pagos del ruso Wisner, nuestro compañero. Pelado Ibarra, ahí estamos, le echó el cuerpo atrás, pelado Ibarra también, va ventilando al revén, que el hombre, bueno, agarró un pozo de aire y se quedó en el camino y recostaron el potro, el Vasco Ávila y el Mauro Tolosa. Agustín Mario, también de los pagos de Chacomús, Agustín Mario, y lo tenemos, este chico va a jinetear mucho, no se lleven por esto ustedes, que esto fue un accidente, y en un caballo macaco, pero este chico, anótenle en el número de documento, porque este chico va a jinetear mucho, es hermano de Gastón Mario, Mario, representa los pagos de Chacomús, y allí me lo desprendía, uno de los buenos potros que echaron este día. Mario Mazar, vamos a ver Mario Mazar, viejo, va, que salió con todo, ahí estamos, bueno, uno para cada lado, se apartaron, lo vemos nuevamente, Santiago Mazar, entonces ahí lo desprende, se sienta en garrones, pierde el equilibrio el caballo, y me lo deja en el camino, eh. Ahí estamos, con lo que son los premios. El tercer premio, es para Cruz Varela, el hombre de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, segundo premio, para Nahuel Vázquez, y el primer premio, para el hombre de los pagos de Chacomús. Gastón Mario, primer premio, categoría Cuero Tendido. 3 y 4 de febrero, decimosegunda fiesta de la amistad, en la sociedad rural Saunce Corrientes, la más grande del sur correntino. El sábado 3, prueba de riendas libres, 500.000 pesos en premios, largada con gateras eléctricas, inscripción, 8.000 pesos. Domingo 4, jineteada en contrapunto, categorías clinas y bastos con encimera, primer premio, 300.000 pesos, segundo premio, 250.000 pesos, tercer premio, 150.000 pesos, cuarto premio, 100.000 pesos. Por rueda, 3 grandes montas especiales, Luis Pratula vs. El Vaivén de Navarro, Rafael Pratula vs. La Bocanada de Carruego, Ricardo Pucheta vs. El Diferente de Jacobo, Anima, Giannis Aguirre, Agustín Cerodio, Falladores, Tutti García, Leonel Balbi, informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa jineteando. Si yo te nombro un calzado, cómodo y fresco en verdad, con mucha durabilidad, mejor precio en el mercado. Creo que cuenta te has dado y el dato no se termina. La marca lo denomina. Este calzado no es fiasco, porque Alpargatas El Vasco es la Alpargata Argentina. Alpargatas El Vasco, la clásica Alpargata Argentina. Hoy llega a todo el país. Ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. La continuidad del espectáculo, la vista maravillosa de todo el público que visita durante una semana, dos semanas, toda una semana de fiestas, Laguna, Las Encadenadas, 8, 9, 10 y 11 de febrero. Ahí está Marcelo Pellejero, está el negro Juan Carlos Montiel. Y estamos para arrancar la categoría clina. Claro que sí, rica. Ricardo Pucheta. Ahí está el jinete correntino. Una gorra bien colorada. Pega la vuelta. Se quedó con el tiento. El Vasco Ávila, que está haciendo yunta con Mauro Tolosa en La Padrinada. Y este es José Prátula, el de Tres Arroyos. Allí lo tenemos. Pega la vuelta. Está agarronudo. José lo espera. Recuesta el Vasco Ávila, el hombre de Patagones. Soy del último pueblo de la provincia de Buenos Aires, dice el Vasquito Ávila. Daniel Navarreta. Allí lo tenemos a Daniel Navarreta. A AFA salió sentado en las costillas en la vuelta y me lo pierde al Daniel Navarreta. Ricardo Argentieri, de Vázquez, hoguero, de a caballo. Le salió junto, no pudo y se queda por allí. Ricardo Argentieri, de Vázquez. Cristian Ferraraz, ahora, desde el Palenque, salió tirando con todo. Le va mirando la climera, de a caballo. Esta es difícil categoría. La de las espuelas largas, la del Revenque, ventilando LOL paisano. Atropellan los chicos y se quedan con el hombre, que se llama Cristian Ferraraz. Ricardo Quiroz, ahora. Carlos Muria, el palenquero. Corrió el atador. Sale Ricardo Quiroz, mamita, que galope desparejo tiene este potro. Salió pateándose el enganche, lo va campeando el hombre, guarda que llega al rincón, guarda que pasa orillando el escenario donde estamos nosotros y allí lo vemos bien de cerquita al paisano Ricardo Quiroz. Se vuelven a juntar los jurados para contarme que el tercer premio es para Ricardo Quiroz. El segundo premio es para Cristian Ferraraz y el primer premio es para el hombre de Tres Arroyos, José Pratula. 10 de febrero en Puerto Gaboto, vigésimo cuarto festival de equitación y folclore, campo de equitación de la comuna de Puerto Gaboto, 70 montas en clina limpia y bastos con encimera. A las 20, apertura del festival, himno nacional, izamiento del pabellón nacional, presentación de tropillas, broches de oro, el ganso, con Luca Flores, el brujo, con Agustín Clemente, el barba, con Leo Bantoine, el diablo, con Joel Nix, el flamenco, con Peque Bustamante, la ceniza, con Tomás Ereñú, el callejero, con Alejandro Acosta. Actuarán Padila Rosa Romero, Carlos Ramón Fernández, Anima, Lucho Pagliero, Payadores, Samuel Tito Garcilaso y Deltrán Escudero. Capataz de campo y coordinación, Fabio Balbi. Organiza, Gobierno Comunal de Puerto Gaboto. Presidente, Juan Pablo Ruiz. Ante un problema de conocimiento público con la salud de los caballos de nuestro país, la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas nos informa que reapareció un brote de encéfalo mieditis. Con Gineteando buscamos información que nos aclare las dudas y, por supuesto, en defensa del caballo, tan caro a los sentimientos de nuestra patria. La verdad que es una enfermedad muy, pero muy triste, con un índice de letalidad bastante alto, cerca del 30% de esta enfermedad, la encefalomilitis infecciosa equina. Una enfermedad muy vieja que, lamentablemente, ha reemergido, ha reaparecido fruto de la desidia de mucha gente que no vacunaba, que no cuidaba a sus caballos y, bueno, esta enfermedad que antes era conocida como la locura equina o locura de los caballos, porque producía un comportamiento anómalo, muchas veces con somnolencia o con hiper excitación o diferentes comportamientos anormales, con momentos repetitivos, decaimiento hasta muchas veces la muerte. El último brote en Argentina fue en el año 1988, un brote de características muy, pero muy inferiores a las actuales, con muchos menos animales infectados, pero hace ya más de 30 años. Y, bueno, lamentablemente, a partir de tantos años sin la aparición de la enfermedad, se abandonó la práctica de la vacunación tan necesaria. Y, en este momento, nos encontramos con esta situación, con más de 1.100 casos reportados con brotes en más de 12 provincias del país. Cumplimos con lo que podíamos, que fue hacer una cantidad impresionante de vacunas. En muy poco tiempo, cuando SENASA nos convoca a varios laboratorios para responder a este brote epidémico que estaba matando tantos caballos en tantas provincias, nosotros nos pusimos a disposición, partimos de un aislamiento realizado por el CONICET, el Instituto Vanela de Córdoba, luego confirmado por el INTA Castelar también, con un trabajo importante en lo que fue la tipificación del virus. Y, a partir de eso, cuando vimos qué virus era el que estaba circulando, el que estaba matando a nuestros caballos, es que, siguiendo el liderazgo de SENASA, nos encaminamos rápidamente a lo que fue la fabricación de los primeros lotes de vacunas. Entonces, lotes de vacunas que estaban prometidos para que llegaran el 15 de diciembre y llegaron el 11 de diciembre, por suerte. Esto fue un trabajo que no encontró descanso en los sábados y domingos por muchas semanas. El equipo de Tecnovax, desde lo que fue el equipo de investigación y desarrollo, el equipo de producción comercial, logística, y toda la cadena distributiva de Tecnovax, se puso la meta, el objetivo del norte, de que en esta carrera tan difícil entre el virus y la vacuna, ganara todas las carreras posibles la vacuna y llegara antes que el virus a muchos lugares. Cuando empezamos a trabajar, el virus ya estaba diseminado en muchos lugares, pero sabemos que, a partir de este millón y medio de dosis que llegaron a los criadores, a los tradicionalistas, a los caballos de deporte y de trabajo de todo el país, se salvaron millones de vidas de caballos. En el próximo bloque, seguimos charlando con los representantes de la empresa Tecnovax. El 5 al 11 de febrero, decimos séptima fiesta nacional del reservado, en Laguna Las Encadenadas, Pihué. Miércoles 7 a las 21, Aura Nativo, Amaneceres, Tomá por Loco, Jueves 8, Viento Serrano, Ocaso, Cachi Castro Benítez. Viernes 9, Rueda Recado Completo y Rueda Grupa. En el escenario mayor, Luz Sirigoyen, Grupo Vinales, Carlos Ramón Fernández, Bailanta con DJ Fito. El sábado 10, Desfile de Apertura, Gineteada con categoría Cuero Tendido, Rueda Clinas, 3 reservados a la final, 12 broches de oro en categoría Clinas. Monta especial, Joaquín Grioglio, en el Betún de Segatore. En el escenario mayor, Lucas Oviedo, Dayana Calamarino, Chaqueño Palavecino, Bailanta Popular con DJ Fito. El domingo 11, Gineteada en categoría Bastos y Encimera, 6 reservados a la final, 13 broches de oro, categoría Bastos con Encimera. Montas especiales, Rafael Pratula en el Diferente de Altave, Ramón Córdoba en el 28 de Pago Chico. 9 tropillas, más de 200 reservados. Organiza la Gineteada, Edgardo Marcaida, Animan, Marcelo Pellejero, Martín Oviedo, Florean, Cristian Méndez, Facundo Quiroga, Capataz de Campo, Nano Lemming y Edgardo Marcaida. Auspicia, Municipalidad del Partido de Saavedra, Pihüe, Organización General, Club de Pesca y Turismo Pihüe. Estaremos con el programa Gineteando. El lugar es maravilloso, la gente es maravillosa, es la fiesta de la familia, las vacaciones del pobre, así le llaman, y no están tan pobres, porque en cada ranchada, dan ganas de quedarte a comer, mirá lo que es eso. 8, 9, 10 y 11 lagunas las encadenadas, pero una semana antes del 8, ya está lleno de gente, y una semana después también todo el mundo se queda. ¿Para qué? Para pasarla bien. Hablando de pasarla bien, te dije que el fin de semana que viene, estamos por Juan, por la fiesta de la Semana de la Serracera, del 11 al 14 de enero, y después, el 20 y 21 de enero, venimos a Tapalqué, provincia de Buenos Aires, porque Gastón Goñi, allí nos espera con una propuesta maravillosa, y cerramos el mes de enero, en nuestro trabajo, en mi trabajo de animación de Gineteadas, en Urdina Rain, entre ríos, en la fiesta del caballo, para el 25, 26 y 27 de enero. La gente de a caballo, está todo pronto, porque va a comenzar la otra categoría, la categoría grupa, están los pingos atados, está todo dispuesto, y esto mal no la están pasando, están fresquitos, y ustedes, ¿qué dicen muchachas? Bien, Gineteando, hace una pasada por todo el público, maravilloso, por toda la familia, está disfrutando el espectáculo, y arranca Jordán Gutiérrez, en la careta de la marca de Pringles, se apartaron por allí, pegó un enterrón, la yegua, lo corre, ahí está, se sienta, hecho maleta, y al perder el peso del hombre, la yegua pierde el equilibrio. Agustín Mario, en la linda moza, también del fogón de Pringles, mamita querida, Agustín me lo pierde, lo retiró de la grupa, lo golpeó contra la grupa, y me lo pierde Agustín Mario de Chacomú. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas, Whatsapp, 1158-020-878. Gastón Mario, en el carbonero de la marca de Pratula, ahí está Gastón Mario, veterano, abrazó la grupa con las rodillas, le va tirando las cortitas de vez en cuando, revenque arriba, revenque en alto, y allí queda con los apadrinadores, pasó Elgardo Marqueida, el tranco con su caballo Tobiano, y acá arranca desde el palenque, Paulo Córdoba en el mate, de la marca de fogón del Líbano, la muchachada del Líbano, ahí está el mate que se pone de punta, el hombre la va peleando, la va camorreando, hasta los 10 segundos, que identifican esta categoría, 10 segundos cada monta, Sergio Manfredi, en el sorsal de la marca de Tolosa, ahí están los muy buenos pingos, de Tolosa de Pringles también, el saludo para los hermanos Tolosa, veteranos, en estas lides, veteranos tropilleros, entran los apadrinadores, se quedan con el hombre, apretan, y este es Sergio Manfredi, entonces, en el sorsal de la marca de Tolosa. Del 13 al 18 de febrero, 35ta fiesta nacional del puestero, centro tradicionalista, Wiliches, Junic de los Andes, Neuquén. Los mejores tropilleros y jinetes, se darán cita al sur del Neuquén, con la llegada, de la tropilla de Enzo Vega, y Cacho Altave. Después de muchos años, tropillas entabladas, de Don Juan Bravo, con la animación de Daniel Fassi, y Beto Rodríguez. El Torito, llega por primera vez, para una monta especial. Joaquín Grioclio, el campeón solidario en Clinas, y mucho más. Neuquén Provincia, juntos podemos más. Laguna Las Encadenadas, se caracteriza por esto, por las chicas lindas que saludan también, pero también hay algún viejo feo, y este es Agustín Paganti, en la yerbera de la marca de Leos. Ahí está la yerbera, mirá cómo se cuelga la yegua, Agustín está garronudo, ahí estamos, se cae, medio golpeado Agustín. Bueno, gracias a Dios, no pasó nada, ya debe andar jineteando Agustín también, en este recuerdo, de Laguna Las Encadenadas, para la invitación, del segundo fin de semana de febrero, de cada año. Daniel Echenborde, en la cocinera de Ojeda. Esta cocinera parece que es macacuna, que no le va a hacer de comer, Daniel le salió prendido, la convidó, se volvió a caer la yegua, pero qué cosa porfiada, ese Daniel Echenborde, me le quiero quedar arriba, dice, bueno, ahí estamos, el aplauso del público, porque el hombre camperió bien, se llama Daniel Echenborde. Roberto Gómez, en el Vasco de Leos, allí lo tenemos, el Vasco de Leos, de la tropilla, la yunta, debe andar el quito Leos, por ahí, mirá como martilla, el pingo, la cabeza entre las manos, forzudo, lo pasa por arriba de la grupa, y me lo pierde, al paisano Roberto Gómez, lo vemos nuevamente, por la pantalla del 9, y en Gineteando, el programa, antigüazo, campelo de Gineteada, del país, donde usted puede promocionar, su espectáculo, que va a haber gente, hasta arriba de las plantas, si le hacemos la publicidad, en Gineteando, Nicolás Amaya, en el cacique de Smith, ahí estamos, el cacique, de la marca de Smith, y es Nicolás Amaya, el hombre que está de a caballo, le dio rienda al cacique, se plantó a corcoviar ahora, lo hizo saludar, agarró un pozo de aire, y no pasó nada, con Nicolás Amaya, porque se le quedó sobre el lomo, Bautista Lali, de los pagos de Coronel Vidal, uno de los más chicos, de los hermanos Lali, que los ha comprendido también, y se las echó adelante, a la llapa, de la marca del Vasquito Ávila, de los pagos de Patagones, Bautista Lali, entonces de Coronel Vidal, del viejo pago de Arbolito, que la va ganando en esta categoría, que es la categoría Grupa, que de paso cañazo, te cuento los premios, porque los jurados me dicen, que el segundo premio, es precisamente para Bautista Lali, de Coronel Vidal, en la Llapa de Ávila, y el primer premio, es para Agustín Paganti, en la Yerbera de Leos. 28 de abril, establecimiento La Paulina, ruta 4, kilómetro 5, río Luján, Campana, por la mañana, monta de toros, y cuero tendido, por la tarde, rueda de bastos, con encimera, con las tropillas, la rinconera, derrapa, la andariega de la rosa, baja por primera vez a la zona, la tropilla, la amistad, de Jacobo, Broche en Pelo, Eduardo Cantero, Hugo Reyes, Alejo Quevedo, Eduardo Tavares, Ulises Laporta, Cochi Castañaga, Ramón González, Antonio Correa, Tomi Areñú, Franco Lárez, Montespecial, Antonio Correa, en la ceniza de rapa, Anima, Chano Isagui Repalladores, Nicolás Azorín, Leonel Balbi, Gran Bailanta, Diego Galván, Hilos de Fuego, Apadrinadores, Cristian Jacobo, Juan Milano, Alexis Agusti, Ramón La Rosa, Capataz de Campo, Carlos Lemayre, Capataz de Maroma, Julio Aguilar, coordina e invita, Ramón La Rosa. Acto oficial de apertura de la décima sexta fiesta nacional del reservado que, bueno, ahora, el segundo fin de semana de febrero, el 8, 9, 10 y 11 va a ser la décima séptima, ¿no? Bueno, vamos ahí, la décima séptima fiesta nacional del reservado, la trigésima cuarta fiesta provincial del reservado y son 54 años de historia de Laguna Las Encadenadas en Pigüé, provincia de Buenos Aires, organizado por el Club de Pesca y Turismo de Pigüé. La banda que está presente por allí en este acto de apertura tan emotivo, por supuesto que sí, donde están las banderas, donde están los hombres que van a hacer las montas especiales, los campeones. Esta fiesta era coordinada a la parte de campo, ahí va Don Egardo Marqueida, que casualmente este año, esta fiesta próxima, va a ser el coordinador de la parte de campo, de la parte de Gileteada. Bueno, ahí está el Mauro Tolosa y el Vasquito Ávila, un lote de gente a caballo, un lote de amigos que ponen el hombro y que mantienen encendida la llama de la tradición en cada uno de los espectáculos criollos, porque uno recorre el país y te encontrás con un público que son parecidos, el negro Juan Carlos Montiel, montado en un tordillo, les recuerdo que se despidió de la coordinación, hizo un paso del costado, por la puerta grande, el negro Juan Carlos Montiel, y les contaba que te encontrás con un público parecido, te encontrás con gente de trabajo parecida, allí Don Carlos Chouvié, presidente actual en ese momento, pisando la bandera. Bueno, los jinetes, los tropilleros, toda la gente de la comisión, y bueno, el acto de apertura. El Gardo Marqueira, con la gorra en el pecho, el Marcelo Pellejero, que canto como un burro rehusnando, pero la canción patria la cantamos todo el mundo, y de pecho afuera. Dice Horacio Otero siempre, el escudo y la bandera se respetan por igual, pero el himno nacional se canta de pecho afuera. Que sepa la patria entera, todo el amor que uno encierra, que si lloramos la guerra, cantaremos por placer, todo el orgullo de ser un país libre en mi tierra. La patria condensada, son las estrofas del himno nacional argentino, en esta portada, en esta apertura, de Laguna a las Encadenadas. La Bastida, Goinas, ciento por ciento argentinas. Castor Mario, de los Pagos de Chascomús, por allá anda Oscar Flores, iba a decir, pero es el hijo, la gente de la Mutual del Ginete, que está presente también en Laguna a las Encadenadas, la enfermera, que le hace soplar la pipeta, control de alcoholemia, que se llama, sorteo, chicas lindas, viejos no tanto, siguen las chicas lindas, los camarógrafos andan detrás de eso. Este es el Bandumate, familia Miliapi, Bahía Blanca presente por allí, y este es el Rafa Pratula. No sé si no está radicado en Bahía, Rafa, pero es de los Pagos de Dorrego, ahí está, lo sorprendió en la salida, es el Rafa Pratula, ahí lo tenemos, lo ladeó, lo ladeó, es vaquiano el hombre, y va castigando en la paleta del lado del lazo, del lado derecho, para que no lo corriera y lo corrió no más. Gastor Mario, allí lo tenemos, a Gastor Mario, el hombre de Chascomús, flamea una divisa punzó en el cuello, Chascomús dice presente, dicen presente los muchachos apadreadores y se quedan con el hombre. Hablamos de uno de los grandes campeones, un hombre que ha hecho historia en la jineteada, hablamos de Ricardo Pucheta, que va jineteando, allí lo tenemos, al jinete Correntino, radicado en la zona de Mercedes, por allí, ahí estamos, Revenque en alto, realmente uno de los grandes campeones, un hombre muy de a caballo en esta categoría, Ricardo Pucheta. Cruz Varela, de Capilla del Señor, nuevamente se presenta en las cámaras, y bueno, cada cual se baja como quiere, Cruz, a vos se te dio por bajarte así en este tiro. Y nuevamente lo vemos a Cruz Varela, al hombre del Capilla del Señor, que se largó a la pileta. Luis Pratula, se acomoda y nosotros hacemos una pasada por el público porque da ganas de verlo, yo creo que los camarógrafos ven tan lindo el paisaje, la familia pasándola también, que de vez en cuando hacen una pasada, y bueno, me parece muy bien que así sea. Luis Pratula es el que viene jineteando por acá, ahí lo tenemos, lleve Luis nomás, un hombre completo, muy de a caballo, Luis Pratula, de los pagos de Tres Arroyos también. Pablo Magallanes salió del Palenque, vamos a ver Pablo que dice, esta es la categoría clina, esta es la comida mía, se va pateando la panza, Pablo Magallanes en esos ocho segundos, Mauro Tolosa que se queda con el hombre, recuesta el Vasco Ávila, y allí estamos ahora con Manfredi. Manfredi, Manfredi querido, mirá como se le viene, de casco azul Manfredi, ay, 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 que se puso fea la conversación, y lo perdió el overo al paisano Manfredi, lo echó acá, para el lado del lazo, después para el lado de montar, quedó hecho maleta, y me lo perdió el overo rosado al jinete Manfredi que se levantó y anda, algo anda buscando, algo perdió, ahí estamos, el tiento clinero. Del once al catorce de enero, quincuagésima fiesta nacional de la Cebada Cervecera, el jueves once, César Banana Pueyrredón, el viernes doce, a las dieciocho, jineteada con caballo elegido, y el show de damas gratis y la Cebada Fest, el sábado trece, desde las dieciocho, jineteada con grupa, con seis caballos a la final, y el show de Destino San Javier y Amar Azul, el domingo a catorce, desde las diez y media de la mañana, jineteada con bastos y encimera, a las dieciocho, jineteada en bastos, con seis caballos a la final, cuatro millones de pesos en premios, animan Carlos Gómez, Jorge Alberto Zocodato, Marcelo Pellejero, y Facundo Quiroga, y en el cierre, el show de los palmeras, informes y anticipadas a los números en pantalla, ¿cuánto espera? Estaremos con el programa jineteando. Pindapoy, hace más rico tu día, tu mesa y los recreos de los chicos. Tomá Pindapoy, naranja, manzana, multifruta y durazno. Pindapoy, la marca que eligen las familias argentinas. Y continuamos charlando con los representantes de la empresa Tecnovac. Todavía hay algunas preguntas, porque es una enfermedad muy vieja, dentro de la cual había muy poca inversión e investigación y desarrollo en Argentina y en la región, por la poca cantidad de casos que había desde el 88, que no aparecía. Pero se vieron evidentemente las condiciones ambientales a partir del aumento del régimen de lluvia después de más de tres años de sequía, el abandono en la práctica de la vacunación tan importante, combinado también con la aparición del vector, de los mosquitos que diseminaban la enfermedad a partir de las aves migratorias que venían del hemisferio norte. Entonces aparecen las aves migratorias, explota la cantidad de mosquitos, una población de equinos sin inmunizar, sin vacunar, y acá tenemos las consecuencias, lo que es la falta de control con vacunas, que es algo muy importante. Seguramente había casos que no estaban reportados, en los que tienen más de 200.000 respas o establecimientos agropecuarios inscriptos ante senasas, que en teoría tienen equinos, sabemos que hay muchos más establecimientos, tenedores de caballos. Es muy difícil el diagnóstico y la denuncia de tipo de enfermedad, es muy difícil saber si efectivamente no había casos o si no eran reportados. Y bueno, a partir de esta situación es que fue necesario arrancar rápidamente con la fabricación de la vacuna para responder en tiempo récord a este brote epidémico tan grave. La distribución es exclusivamente en veterinarias habilitadas, que son comercios que tienen recién producto directamente de Tecnovax a través de nuestros distribuidores autorizados, con cadena de frío, con veterinarios capaces de hacer la prescripción de la vacuna y además de dar las indicaciones a administrar la vacuna siguiendo el lineamiento de las buenas prácticas, es decir, inmunizando si es un quino sano, que no esté con fiebre, que no esté desnutrido, que no esté deshidratado, para que la vacuna tenga un buen efecto. Desde ya, en Argentina tenemos un gran problema a raíz de este brote con la llegada de muchas vacunas que entraron de contrabando. Sin cadena de frío, cuando no adulteradas, dado el precio que traían estas vacunas de contrabando, el incentivo a falsificar vacunas ha sido muy grande o a rellenar frascos de vacunas ya vacíos, con lo cual siempre la recomendación es de comprar la vacuna en su veterinario amigo y luego administrarla siguiendo la prescripción veterinaria. En el próximo programa, continuamos con el informe de Tecnovax. 3 y 4 de febrero, decimosegunda fiesta de la amistad en la sociedad rural Saunce Corrientes, la más grande del sur correntino. El sábado 3, prueba de riendas libres, 500.000 pesos en premios, largada con gateras eléctricas, inscripción 8.000 pesos. Domingo 4, jineteada en contrapunto, categorías clinas y bastos con encimera. Primer premio, 300.000 pesos. Segundo premio, 250.000 pesos. Tercer premio, 150.000 pesos. Cuarto premio, 100.000 pesos. Por rueda, 3 grandes montas especiales. Luis Pratula vs. El Vaivén de Navarro. Rafael Pratula vs. La Bocanada de Carruego. Ricardo Pucheta vs. El Diferente de Jacobo. Anima, Giannis Aguirre, Agustín Cerodio, Payadores, Tutti García, Leonel Balbi. Informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa jineteando. Seguimos en marcha en una de las fiestas más lindas del país. Décima sexta fiesta nacional del reservado. Se está acomodando a la paisanada para darle el almuerzo, el negro montiel con toda su gente, a la paisanada de trabajo, a la gente de trabajo. Momentos importantes del mediodía también que compartimos con toda esta gente y los perros dejaron en la casa. Porque cada ranchada también se traen todo. Si tienen algún cordero guacho también lo traen. Las fuentes de carne y vamos a echar una ojeada por allá en las carpas militares a ver qué cara de hambre encontramos. El Hugo Barriada que estaba haciendo cabecera. Diego Gorda. Aplauden. Aplauden las fuentes de carne. Parece que había hambre en el rancho criollo. Así que toda la muchachada, toda la gente de trabajo, el pelado Flaerti y el Hugo Barriada en la cabecera de la mesa. Guarda que la cabecera paga. Señores, esta es Laguna de las Encadenadas. Este es el paseo de pilcheros. Realmente, realmente hay mucho para mirar. Hay muchas cosas para conseguirlas que durante el año no las conseguís. Y la gente disfruta, inclusive disfruta esto. El paseo de compras. Mirá qué soberío. Le han dado a la maceta a los muchachos. Y la semana que viene, las cámaras de Ginateando van a andar por Puan. Y yo también, sobre el escenario, con Jorge Alberto Zocodato, maestro de la animación, los falladores Carlos Gómez, Facundo Quiroga y quien les habla, Marcelo Pellejero. Vamos a tener la suerte y el honor de compartir la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan del 11 al 14 de enero. Bueno, ¿cómo estamos? Se viene, señores, Javier Díaz. Indalesio, el nene de Javier, es un poco la mascota de las jineteadas. Y acá salió Javier Díaz, señores, de la clina, categoría clina. Es un hombre que va a estar en el Festival de Jesús María también, precisamente en esta categoría. La mayor de las suertes para Javier Díaz. Vamos a estar cinchando por él. Ahí está Marcelo Ibarra de a caballo. También mirá cómo martilla ese pingo. Marcelo que lo viene estudiando. Ventiló el rebenque para ver qué era lo que iba a hacer, para dónde se iba a volcar. ¿Para dónde vas a volcar la cebadura? Marcelo Ibarra y ahora Nicolás Amaya. Me gusta porque Nicolás Amaya le salió poniendo del palo. Ahí estamos y se la ganó también. Pedro Morales, desde el otro palenque, dispuesto a dar un espectáculo mientras las cámaras de jineteando andan paseando por el público con la familia, con la familia tradicionalista. Pedro Morales te conté, que salía del palenque, que se puso de punta, que es un potro medio ganguero. Mirá cómo se vuelve, me vuelvo y no me vuelvo, te llevo y no te llevo. Y al último se la gana. Mirá, mirá, mirá qué sacada se mandó, ¿eh? Entró de surde y lo sacó de derecha. Viene el apadrinador. Javier Vidondo, ahí lo tenemos. Medio lo echó el cogote, volvió el hombre, garro, nudo. Che, es Javier Vidondo de a caballo en la categoría clina. Bueno, cosas que pasan son cosas de la jineteada. No pasó nada y es Javier Vidondo que con una sonrisa recibe el aplauso del público. 10 de febrero en Puerto Gaboto, 24º Festival de Equitación y Folclore. Campo de Equitación de la Comuna de Puerto Gaboto. 70 montas en clina limpia y bastos con encimera. A las 20, apertura del festival. Himno nacional, izamiento del pabellón nacional, presentación de tropillas. Broches de Oro, El Ganso, con Luca Flores, El Brujo, con Agustín Clemente, El Barba, con Leo Bantoine, El Diablo, con Joel Nix, El Flamenco, con Peque Bustamante, La Ceniza, con Tomás Ereñú, El Callejero, con Alejandro Acosta. Actuarán Padila Rosa Romero, Carlos Ramón Fernández, Anima, Lucho Pagliero, Payadores, Samuel Tito Garcilaso y Deltrán Escudero. Capataz de Campo y Coordinación, Fabio Balbi. Organiza Gobierno Comunal de Puerto Gaboto. Presidente, Juan Pablo Ruiz. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Laguna Las Encadenadas, la fiesta de la familia, un gentío año a año, segundo fin de semana de febrero. Y por allá vamos a estar. Esta es la 16 que estamos recordando, pero vamos a estar en la 17. Ahí andaba el año pasado el Indio Pampa, en la última edición. Y aquí está Luis Pratula, de Dorrego. ¿Cómo se dice? Dorreguero, ¿verdad? De Dorrego, de Tres Arroyos. Es disputado por esos dos pueblos. Este Luis Pratula, que salió jineteando en categoría clina. En un caballo seino que se va pateando la panza. Y revolía la cabeza. El hombre está como atado. Este, con mucha cintura, con mucha vista, con mucha habilidad y agilidad. Luis Pratula, Gastón Mario, que salió con todo. Mirá cómo se separaron, che, el caballo para un lado y yo para el otro. No me vas a andar pisando tampoco, ¿eh? Mirá que enterrón pega y allí lo desprende. Y bueno, uno para un lado, como dije, y otro para el otro. Lo observaba Gastón, no me vas a querer pisar. Nicolás Amaya ahora. Desde el Palenque pide caballo Nicolás Amaya. Pegó la vuelta. Mamita querida, qué caballo difícil en la clina. Y me lo lleva y me lo pierde a Nicolás Amaya. Ahí estamos, lo echó al cogote. La pelea por volver, por no dejarse desprender del lomo. Pero son cosas de la gileteada, como yo les digo. Pablo Magallanes, ahora cerramos este bloque. Claro que sí. Pablo Magallanes salió. Un overo que mostró la panza, las cámaras de gileteando. El hombre revolea al revenque con la mano que galopea el perro. Es zurdo. Bueno, bueno, bueno. El zurdo que quedó en el camino ya contra la gente también. Se juntan los jurados. Y me van a contar que el cuarto premio es para Gastón Mario, de los pagos de Chascomús. El tercer premio para Nicolás Amaya. El segundo premio para Luis Pratula. Y el ganador en categoría clina, primer premio para Pablo Magallanes. Del 5 al 11 de febrero, decimoséptima fiesta nacional del reservado en Laguna Las Encadenadas, Pihué. Miércoles 7 a las 21, Aura Nativo, Amaneceres, Tomá por Loco. Jueves 8, Viento Serrano, Ocaso, Cachi Castro Benítez. Viernes 9, Rueda Recado Completo y Rueda Grupa. En el escenario mayor, Luz Sirigoyen. Grupo Vinales, Carlos Ramón Fernández. Bailanta con DJ Fito. El sábado 10, desfile de apertura, jineteada con categoría Cuero Tendido. Rueda Clinas, 3 reservados a la final. 12 broches de oro en categoría Clinas. Monta especial, Joaquín Grioclio. En el betún de Segatore. En el escenario mayor, Lucas Oviedo. Dayana Calamarino. Chaqueño Palavecino. Bailanta Popular con DJ Fito. El domingo 11, jineteada en categoría Bastos y Encimera. 6 reservados a la final. 13 broches de oro, categoría Bastos con Encimera. Montas especiales, Rafael Pratula en el diferente de Altave. Ramón Córdoba en el 28 de Pago Chico. 9 tropillas, más de 200 reservados. Organiza la jineteada, Edgardo Marcaida. Animan, Marcelo Pellejero, Martín Oviedo. Florean, Cristian Méndez, Facundo Quiroga. Capataz de Campo, Nano Lemming y Edgardo Marcaida. Auspicia, Municipalidad del Partido de Saavedra, Pihué. Organización General, Club de Pesca y Turismo Pihué. Estaremos con el programa jineteando. Villa Manaos es el agua mineral que ya erigió el país. Por pureza, por sabor y por precio. Villa Manaos es rica y fresca. Villa Manaos, naturalmente argentina. Del 13 al 18 de febrero, 35ta fiesta nacional del puestero. Centro tradicionalista huiliches, junic de los Andes, Neuquén. Los mejores tropilleros y jinetes se darán cita al sur del Neuquén con la llegada de la tropilla de Enzo Vega y Cacho Altave. Después de muchos años, tropillas entabladas de Don Juan Bravo con la animación de Daniel Fassi y Beto Rodríguez. El Torito llega por primera vez para una monta especial. Joaquín Grioclio, el campeón solidario en Klinas y mucho más. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Acomodados para ver la jineteada, ¿verdad? La jineteada, se viene la jineteada, se vienen los broches de oro, se vienen las montas especiales porque esta fiesta tiene muchos condimentos. Y aquí está Joaquín Criollo, señores, en el resorte de Cacho Altave, en este broche de oro, esto ya es una monta especial prácticamente. Ahí está el hombre como sentado en un sillón, le va cambiando el estilo. Un caballo difícil, muy corcoviador. El moro de Cacho Altave, lo echó el cogote en los últimos saltos, pero se le quedó en el lomo Joaquín Criollo. Rafa Pratula, en el desquite de la marca de Leo. Y acá no hay desquite, Rafa. Un caballo tordillo bastante macaco, muy corcoviador, revolea la cabeza. Ahí estamos, estos son ocho segundos que a veces, arriba de un pingo de estos, se hacen interminables. Cruz Varela, en la ilusión de la marca de Córdoba, de la familia de los Tobianos. No sé si le alcanzan las manchas para ser Tobiana. La ilusión que allí va con la monta de Cruz Varela, el hombre de Capilla del Señor. Eduardo Cantero se acomoda en la Calandria. Y allí salió de la marca de Smith, la Calandria, la Calandria, que es un pájaro campero, que es como el pájaro nacional nuestro argentino. En realidad es el hornero, el pájaro nacional. Salió del otro palo, Nicolás Amaya, en el pirata de la marca de Neumann. Se fue ganador el pirata de Marcelo Neumann. Y en el otro palenque, Javier Díaz, en la tosquita de Ávila. ¡Qué tosquita, eh! ¡Qué piedrita para la onda, Javier Díaz vos! Bien, nuevamente lo vemos, como se patea la panza. Bien, se desprende, o lo desprende de su lomo allí en la caída, a Javier Díaz. Ricardo Pucheta se acomoda porque viene el Tucán de Tolosa. Otra de que es como una monta especial, realmente, porque es un caballo muy conocido en esta categoría. Fijate cómo lo acarrió. El hombre le abrió las piernas para que el caballo entrara. Lo volvió a prender. Una monta muy difícil. Atropella los muchachos apadrinadores y se quedan con el hombre. Gastón Mario va a topar la gata de la marca de Pedro Leite. Ahí está la gateada, Pedro Leite, tropillero, que se ve en el palenque también. Y el Gastón Mario, que la va ganando a la yegua gateada de los animales nuevos de la caballada de Pedro Leite. Sebastián Rego, desde el otro palenque, en el engrupido de la marca de Líbano. Así que es engrupido, bueno, vamos a ver, dice Sebastián Rego, que son de a caballo estos regos en categoría clina. Son de Blakir, provincia de Buenos Aires. Los regos y este es Sebastián Rego. Acá, Paulo Magallanes, en la escarcha de la marca de Mendizábal. Ahí lo vemos nuevamente. Muy difícil la escarcha. Y allí, Paulo Magallanes, que me lo da vuelta. Y mira acá ahí, prácticamente parado. Él echó un tumbo carnero allí. José Prátula, en el Macanaki de Prátula. Se va José Prátula. Lo sorprendió. Le faltó el respeto en la salida. José Prátula. El pingo va cambiando el tiro. Se va retorciendo como gringo, arreglando chiquero. Pero entran los muchachos apaginadores y es el Mauro Tolosa que se queda con el hombre. Juan de los Santos para cerrar en el porrón de Ojeda. Para cerrar este broche de oro. Allí me lo pierde en la vuelta a Juan de los Santos. Lo vemos nuevamente. El porrón de la marca de Ojeda. Mirá qué corcoviador. Un pequeño cortito, forzudo. Y le tiró una patadita también como para despedirse a Juan de los Santos. Los premios del broche de oro. El segundo premio para Ricardo Pucheta en el Tucán de la marca de Tolosa. Y el primer premio es para Joaquín Gliollo en el resorte de Cacho Altar. Y esto ha sido todo por Gineteando y por la pantalla del 9. Quien les habla, Marcelo Pellejero. Un agradecido en nombre de este programa pionero de los programas de Gineteada. Te dice que será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!